Este es un 2009 Honda Accord. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, un sistema de aceleración electrónica, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 42,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.